Al tema precisamente de la expresión del presidente Luis Abinader. Yo llegué por el PRM pero yo gobierno para todos. Bien dicho. Y eso es cierto. Sin embargo, con la actitud que tuvo en Santiago, parece que no gobiernan para todos. Parece que quiere excluir al PLD. O a los que son dirigentes del PLD. Se les dijo ahí. Cuando se les dijo, cuando debe de incluirlo para hacer un gobierno y lograr que la consecución de todos los proyectos en Santiago se realicen en armonía. Pero hay otro tema que es muy importante, que es el tema de los nombramientos. Vuelvo. Yo debo de gobernar para todos. Yo no debo de sacar del tren gubernamental a técnicos que son importantes para instituciones. Por ejemplo, sé que en la superintendencia de banco se han mantenido todos los técnicos importantes. Lo mismo ha pasado en el Banco Central. Yo no debo violar la ley con el empleado de carrera. Ahora, hay otro gran importante de empleados que a mí me parecería que quienes se merecen estar ahí son los miembros del PRM. Porque fueron los que lucharon para que él llegara a la presidencia. Y para que cada senador y cada alcalde y cada regidor, etcétera, etcétera, cada funcionario electo llegara donde estaba. Pero, ¿qué pasa? Que Luis Abinader parece que está gobernando, no es tampoco para los dominicanos, está gobernando para sus amigos. Digo esto por la reiterada, la reiterada frase que se está oyendo en el PRM, el gobierno de riquitos, de popis, de riquitos. Pero la palabra es de riquitos. Se están nombrando los riquitos. ¿Qué pasa? Que esos riquitos no fueron los que cogieron candela para que él ganara. Quizá lo hicieron coyunturalmente los últimos dos, tres meses, cuando vieron que él iba a ganar, que todo apuntaba que él iba a ganar. ¿Qué pasa? Que yo creo en el mérito. Yo creo en el trabajo. Yo creo en ganarse las cosas. Y yo creo que en el PRM hay mucha gente de clase media, de clase media baja, pobre, que se fajó por el PRM, pero que además tiene las condiciones académicas, los talentos, el perfil para ocupar ciertas funciones importantes que se le han dado a los amigos del presidente de la república. Crear equidad en un país es precisamente hacer eso. Si usted tiene un amigo rico que no necesita el trabajo y tiene un pobre que tiene las condiciones para ocupar esa posición, déjese al que es pobre, que hizo más por usted para que llegara a su posición que la que hizo su amigo. Yo creo que eso es creando las condiciones para que haya equidad. Dele la oportunidad al que no tiene nada, pero que se ha fajado a sangre y fuego, a prepararse para que cuando llegara una oportunidad, se la dieran a él. Pero además fue el que trabajó más duro para que usted llegara a donde está. Eso está inclusive trayendo problemas a lo interno de los más cercanos del presidente. En este caso, el señor Macarrulla, el ministro de la presidencia, y José Ignacio Paliza, ministro administrativo. Se ha hablado el fin de semana, corrió la versión de que entre ellos dos hubo ciertas fricciones, incluso allá mismo en Santiago, por el tema de los empleos. José Ignacio Paliza tiene aquí dos condiciones, ministro administrativo y presidente del partido. Tiene presión. Yo creo que ahí Macarrulla lleva un poquito, un poquito la de perder, porque estamos hablando de que él es el responsable de muchas cosas como partido. Y él es el que coge presión. Es así. Vámonos a pausa. Regresamos en breve con más del contenido de Diálogo Urgente.